El Festival Internacional de Cine Diourense, que se celebrará entre los días 15 y 23 de noviembre, dedicará un ciclo a la puesta de largo del cine gallego y conmemorará el estreno de sus tres primeros largometrajes. Hay tres películas que vamos a recuperar y que vamos a integrar dentro de ese homenaje a nuestro cine, que es Sempre Xonsha, de Chano Piñeiro, Ursa, que seguramente también la conocéis, de Alfredo García, también y Carlos Piñeiro, y Continental, de Xavier Villaverde, que fueron los tres primeros largometrajes que en Galicia se estrenaron, además, un 22 de noviembre. Por lo tanto, coincide dentro de las fechas del festival. El festival también recupera el OUF Escola, con el apoyo de la Junta de Galicia. Por otra parte, Hugo Bellido, autor del cartel de este año, explicaba que optó por un diseño y una tipografía clásica para anunciar un festival moderno. Quise volver a la esencia de todo. Creo que el diseño, a día de hoy, se está convirtiendo en algo excesivamente de recursos gráficos, de Photoshop, de imágenes mezcladas, y quise volver a un ejercicio de tipografía de los antiguos clásicos, sin más, reflejando el cine como si fuera una película de Orson Welles, de Ciudadano Kane, una escena que es un pasillo y que Orson Welles mete la cámara debajo del parqué para coger un ángulo mucho más cerrado, y entonces reflejo eso, la esencia del cine, que para mí es Orson Welles, de los mejores cineastas que hay, y la tipografía, que es la base del diseño gráfico.